hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy sale la demo de monster hunter rice un juego que se va a publicar el 12 de enero de 2022 y que bueno es una portabilidad de un juego de nintendo suite y de ps4 en el que bueno hay aceptar el reto de cazar un monstruo o que el monstruo te case a ti es un juego para un jugador o multi o cooperativo en línea en el que podemos conseguir el papel de un personaje o de un monstruo y bueno pues la verdad es que tiene buena pinta esta nueva edición eso sí vale 59,99 euros y nada más salir tiene un pequeño problema y es que te va a salir un mensaje de error en el 80 y tantos por ciento de la pc que te pongas a jugar cómo solucionamos este error bueno los foros dicen que hay que deshabilitar antivirus error lo que tienes que hacer es entrar dentro de la carpeta de steam en archivos de programa en c buscar aplicaciones de steam como y luego meterte en la carpeta de monster hunter rice ahí encontraremos un archivo punto exe que se llama monster hunter rice demo punto exe botón derecho propiedades y una vez que estamos en propiedades nos vamos a compatibilidad deshabilitamos la opción o sea habilitamos la opción de deshabilitar pantalla completa y ejecutamos órgano y marcamos la opción de ejecutar en modo administrador aplicamos cambios aceptamos y una vez que empieza a cargar el juego nos dirá desea que monster hunter demo haga cambios en su equipo le damos a que sí y amigo mío podrás jugar tu demo la verdad es que ve de súper fuerte que un juego de esta categoría y viniendo de camcom pues la verdad es que tenga estos problemas en su lanzamiento pero bueno vamos a probar el que está gráficamente tiene muy buena pinta aunque no hay que esperar unos cambios muy grandes con respecto a las al juego de consola eso sí nos prometen que está en 4k vamos a ver qué tal está si merece la pena o no gastarte pues ese dineral esos 60 euros o si quieres la versión deluxe edition que sale con un 6% de descuento en steam por 70 con 48 euros ni de coña me lo compro o sea es que ya tiene que ser un juegazo de la leche que ni me lo compro pero que no vamos que no pero bueno vamos a probarlo a ver qué tal está porque la verdad es que la gente está como loca con este juego hay mucha expectativa vamos a ver si realmente merece la pena o no tenerlo en nuestra biblioteca bueno vamos a probar el monster hunter la demo vamos a ver jugar solo por supuesto me gustaría debut de incipiente esto si hay ningún tutorial elegir alma para sí estimarse de todo abate un gran y que sus dos compañeros que sus dos compañeros mejor no te rumen vale gran corto de los que no tengo ni flower de este juego comenzar misión de los que no tenemos que ver si podemos correr tipo entrar entrar f un baúl de objetos salida exterior madre mía que mascotas tengo vámonos con el traje del dios creo eh tengo un mapa o algo sin y aquí está para que estamos aquí el 1 que es que hay aquí viajes rápido campamento base pues habrá que explorar esto un poquillo no puedo cortar un poco de bambú que quiero hacerme una vacua no no puedo bueno pues vamos a correr un poquito por aquí se ve un túnel de la araña la cojo los gráficos la verdad es que son un poco amarillos vale y hemos llegado aquí que hago pues salto toma muy bien pues hemos llegado ya como subo ya ahí arriba tío los gráficos no me gustan nada pues el agua aquí tenemos un pez toma ya está me llevo algo no a lo mejor ah bueno si cógelo venga vale pues ya tengo piel piel de gajau bueno la verdad es que no tengo ni flower de que va el juego monster hunter cazador de monstruos yo pensaba que en el juego es en el que uno hace de monstruo y otros hacen de de cazadores yo estoy petando todo lo que me piden venga ya no puedo saltar no vamos a ningún lado venga vamos a continuar por aquí el manejo es un poco estoy viendo ahí algo un poco asqueroso antídoto antídoto muy bien toma di a dios se ha abierto de patas todo el tío si es que llevas un cacharro que pesa mucho no puedo cogerlo si hay coge bien vale vamos a continuar no me gusta eso de que no puedo saltar que hay que sacarse la chacha esa personaje se le da un poco la pinza vamos a ver ese fuego fauto es un animal vale va muy bien ¿sabes lo que es? nada uff el juego me está decepcionando mucho para costar lo que vale veamos vale perfecto mira por ahí arriba tengo una una subida es que he visto aquí también algo para coger vale pues corre mira por ahí también se puede subir saltando aquí tengo un tori hay cosas por coger pero yo creo que uy esto es una mierda tío o una ensaymada boñiga es una caca gráficamente no me gusta se ve como granulado sí que es verdad que el juego aún no está terminado pero no está bien hecho tiene que ir viendo ole muerto no me da inquinada esto vale he fallado dale dale toma venga garra ostras pedrín que puedo montar en cacharros de estos bueno vamos a ir a correr un poquillo porque la verdad esto salta no salta tú vale pues nada ven aquí donde va bien el peñazo me puedo montar me voy a dejar que la mente me gusta esto de vámonos así que despacio ni tocarlo bueno pues se ve el juego un poco interesante pero ya digo que los gráficos dejan mucho que desear la portabilidad a nintendo switch nintendo switch a pc es un poco full de estambul y claro todo esto podría haber sido mucho mejor y luego aparte el precio ha sido yo creo que una burrada para lo que realmente es el juego en fin lo voy a ir dejando por aquí ah por cierto el juego ahora sí que arranca no hay que hacer ninguna historia pero sí os tengo un consejo no utilicen ningún programa de grabación porque os va a dar problemas hemos llegado a un pueblo pero se puede entrar no por aquí no se puede entrar o ahí hay más en fin no le voy a dar más vueltas fíjate que gráficamente deja muchísimo que desear pero nada es lo que tenemos espero que os guste la demo bueno sobre todo que os guste lo que tengo al canal y nos vemos en próximos vídeos ¿no? venga a pasarlo bien y a disfrutar que enseguida llega el fin de semana bueno gente pues hace una semana salió Monster Hunter Rise la demo en Steam y aunque el juego se estrena dentro de bastantes meses allí por enero creo que es por el 20 y alguno de enero pues este aporte que nos traen de Switch y que aparte de eso tiene un precio exorbitado creo que está a ver a ver a ver en cuanto está vamos a ver ahora mismo se estrena el 12 de enero y a un precio de 59,99 euros tú eres tonto si te lo compran nene o sea es que es flipante claro la gente está que trina ¿por qué? porque ha sacado un montón de fallos el juego también dicen que para poder jugar tienes que desactivar el antivirus de arrancarlo en modo administrador ponerlo en modo Windows 8 y un montón de gilipolleces varias al final lo que ocurre es que el juego tiene un sistema de anti-chetos bastante importante y si utilizas cualquier programilla raro pues te dice que no y Steam se vuelve loco sí que es verdad que parece que ha sacado un pequeño parche aunque no lo dicen algo han sacado raro porque el juego ahora funciona eso sí ojito, ojito, ojito con el programa que tengas para grabar si vas a hacer un gameplay del juego porque no te va a dejar funcionar es más te va a dar un error y te va a decir que sigue corriendo el juego en Steam por lo tanto no va a poder jugar a nada más vas a tener que cerrar Steam y volverlo a abrir ¿cómo lo has solucionado? grabando con la tarjeta gráfica no sé qué tal se verá el vídeo que bueno que ya habréis visto no sé qué tal se escuchará ni qué se verá pero la verdad es que me parece que un juego de 60 eurazos no debe de tener esta calidad gráfica tan mala estos polígonos tan abruptos Cancom te has quedado a gusto no vale tu juego una mierda que sí que habrá gente que le guste a mí no entonces ¿no os recomiendo? es que no os recomiendo puede ser interesante sí que es verdad puedes explorar y hay un montón de cosas la verdad es que no tengo ni flower de qué va el juego yo he esperado otra cosa pero dice que tiene noticia el juego tiene problemas con ciertas tarjetas gráficas AMD bueno el juego tiene problemas con el propio juego en sí yo la verdad es que es que no lo puedo recomendar si es que no me no me convence absolutamente nada es que gráficamente está muy atrasado para un juego de 60 pavos y a nivel de jugabilidad a nivel de historia no nos aporta nada nuevo que no puedas encontrar en otros juegos y seguro que mucho más baratos que este y encima estamos hablando de un juego que viene de una consola una consola que no le llega al PC ni a la altura del betún creo que me queda a gusto la verdad es que creo que me queda a gusto así que nada chicos espero que os guste esta reseña esta reseña negativa del juego Monster Hunter Rise y por supuesto si os gusta el contenido que tengo al canal que tenéis que hacer suscribirte como pichando aquí y que además si quieren ver un vídeo súper chulo que no tiene que ver con este juego porque aquí lo tienes es lo que hay dejadme un comentario ese pedazo de like y nos vemos aquí en el canal de Holanda Estelante en próximos vídeos bye bye